Un solo Dios, una sola nación, sábado diecinueve de septiembre, seis de la tarde, Coliseo Roberto Clemente, Nueva Vida, noventa y siete siete, Lightning Design, y bajo el estruendo del Espíritu Ministries, presentan al evangelista Mickey Mulero, celebrando catorce años de victoria, y juntos, Nancy López, Daniel Calvetti, y el grupo Barak, entrada gratis, diecinueve de septiembre, información nueve veintidós, siete nueve ocho, cuatro.